Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Muy buenas tardes. Bueno, pues el día de hoy, como todos los días, quiero presentarles esta planta mía. Esta planta se llama Iberbilea sonorae. Iberbilea sonorae. A ver, véanla muy bien, se ve muy bonito. Yo le agarro un parecido a un betabel. Es un tubérculo, pero su nombre es huereque. Su nombre es huereque. Iberbilea sonorae, nombre taxonómico, género y especie. Vean, vean, este es el huereque. El huereque en su estado natural. Es un tubérculo que lo han ocupado, lo han ocupado desde siempre, desde siempre en el norte de nuestro país. En el norte de nuestro país. Y debemos de mencionar mucho a los grupos indígenas, los yaquis y los seri. Los yaquis y los seri. Hay otros dos más, pero no recuerdo bien esos nombres. Pero nada más que ellos lo pagan precisamente para problemas, tratar problemas dermatológicos. Dermatológicos. Ese es el huereque. Para que usted lo conozca en vivo y en directo. Y en directo. En los estudios no se recomienda mucho tomarlo. No es porque sea tóxico, sino porque sabe increíblemente amargo. O sea, lo más amargo que yo he sentido en mi vida. Lo más amargo que he sentido en mi vida es esto. Imagínense, es amarguísimo, amarguísimo, amarguísimo. La prodigiosa es muy amarga. El bolo es muy amargo. La cuasa es amarguísima. La raíz de sábila es súper amarga. Pero lo más amargo que yo he probado en mi vida es el huereque. No se recomienda, según ellos, ¿no? Pero en la década, en el año 2000, se descubrió que este tubérculo, o esta planta, tiene un efecto hipoglucemiante. Es decir, puede y debe de ser usado para la diabetes. Para la diabetes, ya que es un agente oral del tipo de los hipoglucemiantes, parecido a la sulfonilureas. Se parece, actúa como la sulfonilureas, en donde tenemos a la glibenclamida, que usted la conoce muy bien, la glibenclamida. La glimepirida, la glisipida, y otras que también tienen ese nombrecito, ¿no? ¿Cómo actúa? A nivel del páncreas, a nivel del páncreas, en las células beta, en las células beta de los islotes, de Langerhans. ¿Cómo actúa? Bueno, bloquea los canales de potasio dependientes del ATP. bloquea los canales de potasio dependientes del ATP, adenosine trifosfato, incrementando así la secreción de insulina en las células beta de los islotes de Langerhans. Por lo tanto, al guereque se le considera que tiene un mecanismo fisiológico secretagogo, dando origen a que tenga un efecto igualito a la glibenclamida. Igualito a la glibenclamida, igualito a la glimepirida, y, pues, hombre, o sea, es una maravilla de maravillas. Eh, guereque, así se llama, vamos a ponerle una foto acá para que veas, de mi producto llamado guereque. Tú lo puedes encontrar en mis centros naturistas, doctor Antonio Chávez. Guereque, donde está el principio activo del guereque, el principio activo, el principio curativo del guereque, con mi fotografía marca doctor Antonio Chávez. Ahora, les voy a decir por qué deben de utilizar el guereque. Miren, en algunas de las farmacias, tú puedes comprar el amaril. Hay un medicamento que se llama amaril. Amaril, y yo revisando el costo, aquí agarré el cubo. Digo, a ver cuánto cuesta el amaril. Tenía un costo de la cajita con tabletas de 4 miligramos, 487 o 497 pesos. ¿Cómo ven? Bien, ahora, estos medicamentos ya son ordenados por el endocrinólogo, por el especialista. Cuando una persona con diabetes tipo 2 no se controla con la metformina, que es el mejor medicamento que puede usted usar para el control de la diabetes, ya aún así no se controlan, tienen bien alta el azúcar. Tienen bien alta el azúcar aún tomando la metformina, porque son tragones. Entonces, usted puede recurrir al guereque, guereque, y le voy a explicar por qué. El amaril les cuesta 450 y tantos, otros 200 y pico de pesos. Pero en mi tienda naturista, doctor Antonio Chávez, el guereque, ¿sabes cuánto te cuesta? Le vamos a poner el 1-0-0. Claro, tenemos una promoción como el anuncio de las estaciones de radio de la ciudad de Puebla, de la ciudad de San Martín, Texbeluca, en las estaciones de radio ahí, que tengo la promoción en 139 pesos cada frasquito. Pero yo te lo voy a dejar en 1-0-0. Y va a ser un sustituto porque ejerce el mismo efecto de la glibenclamida, de la glimepirida, de la glicipida. Y vas a ahorrarte mucho. Ahora, ¿por qué debes de tomar mejor guereque y no la glibenclamida? Ahora, analizando las reacciones secundarias de estos medicamentos que se les llama sulfonilureas, únicamente ellos actúan cuando la persona tiene diabetes tipo 2, cuando están gorditos. ¿Ok? Porque para que funcione el guereque y funcione la glibenclamida, tu páncreas todavía debe de producir insulina. Pero si ya no produce insulina porque se mueren las células beta del páncreas, entonces ya no te sirve la glibenclamida y te va a producir un problema gravísimo. Hay que tener mucho cuidado en el manejo de la glibenclamida en los enfermos diabéticos porque se les baja mucho el azúcar. Si tu doctor, tu médico familiar del Seguro Social del Issste, del Issste, del Centro de Salud, de donde sea, te indica tomar glibenclamida, debes de tener mucho cuidado porque por acá tomas la glibenclamida y luego luego se va directamente al páncreas y exprime al páncreas produciendo grandes cantidades de insulina, lo cual se va a traducir en que te sientas muy mal. Te vas a sentir muy mal. Y el efecto de la glibenclamida y de la glibenclamida es de tres, no, de seis horas. De seis horas. Alcanza su máxima reacción a las tres horas. Su máxima concentración en sangre. Pero te sientes muy mal tomando la glibenclamida porque te vas a sentir débil, cansado, vas a temblar, te va a temblar el cuerpo, vas a empezar a trasudar, vas a sentir que te mueres, que te desmayas y tienes que tomar de inmediato algún refresco para que se te normalice el azúcar. Y a la larga, yo revisando, estuve revisando el PLM, que es su libro de especialidades farmacéuticas, y el problema de la glibenclamida, la glibenclamida y todas las sulfonilureas, es que a la larga te destruyen el corazón, te destruyen el corazón y sufres daño cardíaco. Ese es el problema. Ahora, el hueriqui no te ocasiona esto. Estuve revisando las reacciones secundarias, no tiene ninguna reacción secundaria, no tiene ninguna toxicidad, no produce nada, no produce ningún efecto secundario. De ahí la importancia de que tú puedes controlarte tomando huereque. Huereque marca doctor Antonio Chávez. Te lo voy a presentar para que lo veas. Ahí está. Con mi fotografía, con mi nombre. Ahí está. Ese es mi logotipo. Lo vas a venir a comprar a la ciudad de Puebla. Te voy a dar mi dirección. Boulevard Norte, número 3411. Boulevard Norte, número 3411. Entre la 34 y la 36 poniente. Y si llegas a la CACU central, camionera, caminas rumbo a la fañuca. Y te vienes caminando derecho a derecho hasta donde termina esa gran calle. Y en donde vas a ver en la 36 poniente un semáforo. Y ahí está las farmacias similares. Ahí vas a ver las farmacias similares. Cruzas la calle sobre la misma banqueta. Y como a 30, 40 metros se encuentras mi consultorio naturista, doctor Antonio Chávez, que tiene mi fotografía afuera. Afuera está mi fotografía. Está mi nombre, doctor Antonio Chávez, para que no te vayas a desorientar y te vayas a meter a un lugar equivocado. Porque recuerden que luego se meten a lugares equivocados donde no estoy yo y se hacen pasar por mi persona. Se hacen pasar por mi persona. Vamos a ver una fotografía de dónde están. Así van a ver. Así van a ubicarme acá. Ahí dice. Consultorio médico naturista, doctor Antonio Chávez. Para que me vengan a ver a la ciudad de Puebla. Boulevard Norte, número 3411, entre la 34 y la 36 poniente. Agenden su consulta al teléfono 2222 48 88 93 22 22 48 88 93 porque yo te voy a tratar la diabetes. No voy a decir curarte. Yo voy a controlar tu diabetes, pero sin las reacciones farmacológicas secundarias relacionadas con el uso de la glibenclamida. Que ya les vuelvo a repetir, te destruye el corazón. Y es carísimo. La glibepirida, la glibepirida, que lo recetan los endocrinólogos y los medicamentos. Hacen la combinación de una meformina, de la meformina con la glibepirida y los medicamentos te cuestan 500, 600 pesos. Oye, es un robo, o sea, es un robo. Por eso hay que recurrir a los genéricos. Pero muchas veces ustedes no tienen la confianza en los medicamentos genéricos porque el endocrinólogo te dice a fuerza vas a usar esto. Y ustedes, creyendo que el endocrinólogo es el dios todopoderoso que te va a controlar la diabetes, a fuerza van a comprar ese medicamento y no es cierto. Discúlpenme, pero a todos los médicos generales, médicos que egresamos de una facultad de medicina, tenemos la capacidad. Si conocemos, si aprendemos, si estudiamos, y si hemos practicado, llevo 39 años curando gente, controlando gente. 39 años desde que, año 1984, en la ciudad de Puebla, y usted ya me conoce en YouTube, en Facebook, suscríbete, suscríbete, deja tu like. Quiero que compartas mi video para que todo México se entere, todo México se entere de que existe esta planta llamada huereque. Huereque es la solución natural para que no te dañes a la larga el corazón. Y no tiene reacciones secundarias. Y además, al tomarlo, no se te va a bajar rápido el azúcar, como sucede con la ibenclamida. ¿Qué es lo que todo el mundo quiere? Doctor, viene aquí, ya no quiero tomar esta cochina pastillita, chiquitita, porque me hace sentir mal. Y si es cierto, me lo hace sentir muy mal. Huereque es la solución. Aquí la vas a encontrar en Puebla y en San Martín Texmeluca, en mi tienda naturista de San Martín, que está ubicada allá en el centro de San Martín Texmeluca, donde está la estación de radio Estereomax, donde está la estación de radio Estereomax, a una calle del Zócalo, y a unos cuantos pasos del Banco Banamex. Ahí me vas a encontrar, consultorio de la turista, doctor Antonio Chávez, yo te voy a consultar. Ahora, puedes agendar tu cita al teléfono 248-48-77-892. A ver, 248-48-77-892. Y ahí compren el huereque y la mef... No, la meformina no. ¿La moringa la ahorita tiene por ahí? A ver si la señorita Laura tiene un frasco de moringa. Ahorita se los enseña la moringa. La moringa, que va a ser el efecto de la meformina. Fíjense nada más. La moringa tiene... Ella va a ser el efecto de lo que es la meformina. Es decir, ya de esa manera complementaríamos un tratamiento naturista. Ahora, escúchame lo que te digo. Esta moringa, la tenemos en una presentación grande. Tú la vas a comprar y te dura semanas. Te tomas dos después del desayuno, dos después de la comida y dos después de la cena. Moringa marca doctor Antonio Chávez. Tiene mi fotografía. El precio, 4-0-0. Solamente háblame con la ahorita a la ciudad de Puebla. 22-22-48-88-93. Y compartan este video. Díganle a su comadre, a su tía, a su primo, a su papá que hay un mecanismo, hay una forma natural para controlarse su azúcar sin tomar la vivenclamida. Y esa medicina natural se llama huereque. Es muy importante que usted tome huereque si tiene la diabetes. Escúchenme bien. Tome un huereque. No tiene reacciones secundarias. No se te va a dañar el corazón. No te vas a sentir mal. De esa forma usted va a lograr lo que quiere. A mí me vienen a ver gente que quiere estar bien, que quiere curarse, que quiere tratarse, que quiere controlarse. Como ayer llegó un señor al cual estoy tratando, el desarrollo de diabetes en el año 2021. 2021, sí. 2020, 2021. Después de sufrir el COVID. Y en este año lo vi hace seis meses. Bueno, él me contó que desde hace seis meses fue la última vez que me vino a ver. Le mandé su paquete de antioxidantes para el control de la diabetes. Bueno, con una hemoglobina glucosilada de 5.6%. Así llegó hace seis meses. Y que desde hace tres meses ya no toma nada. O sea, él solito ya está súper bien. Tiene 109 de glucosa en ayunas. Me trajo sus estudios. Los cuales se realizó el día sábado. Solo que se los entregaron el día lunes. Y ya me los trajo. 109 de azúcar. En la orina no arroja azúcar. Está súper bien. También se siente fuerte. Y no se ve con cara de diabético. Él no tiene cara de diabético. No tiene nada, ningún síntoma de la diabetes. Y no está tomando ya ningún producto naturista. Claro, yo le he tenido así durante un año más o menos. Para que él aprenda lo que puede comer y no puede comer. Y ya me confesó que come un poquito de todo. Hasta carnitas y chicharrón comió. Me dijo él. Que pecó un poquito. Pero le digo, mire. Una vez que logre el equilibrio. Pero una vez que la persona que es diabético, que es mi paciente. Si usted se atreva a ser mi paciente. Yo le enseño cómo va a estar bien. Y una vez que logre el objetivo y el equilibrio. La homeostasis perfecta. Usted puede comer de todo. Pero un poquito. Ven a consultarte conmigo. Mi nombre es Dr. Antonio Chávez. Llevo 39 años haciendo esto. Y tú me encuentras en la ciudad de Puebla, México. Suscríbete a mi canal de YouTube. Deja tus comentarios igual en Facebook. Te doy mi WhatsApp. Háblenme, mándenme los mensajes. Y mis productos marca Dr. Antonio Chávez. Te los envío a cualquier parte de México. WhatsApp 22, 28, 42, 30, 83. Ahorita que la ahorita saque una foto del video. Así para que nos veamos bien aquí. Y la podamos subir ahí. Como aquí tomándolo aquí en YouTube y en Facebook. Gracias a la ahorita. Y gracias a ustedes. Sigan viendo los videos aquí en Facebook y en YouTube. Y gracias a ustedes.